¿Cómo es España a nivel potencia militar? España yo creo que le pasa lo que le ha pasado toda la vida a lo largo de nuestra historia. Creo que tenemos a las mejores personas, a los mejores profesionales y nos fallan los medios. No tenemos el mejor equipamiento, los mejores vehículos, pero nos hace falta. Porque aún así obtenemos mejores resultados que otros países con más dinero. Con mucho más recursos, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que es que los españoles, no sé, nos viene de serie. Creo que somos muy buenos en lo que hacemos. Hay muy buenos profesionales y España, vamos, sé que estaría a la altura de cualquier situación.